¡Bienvenidos de vuelta al canal, chicos! Empezamos nueva serie y esta vez lo hacemos en Fjordur Sí, chicos, ya después de todo lo que ha pasado en Extinction Toca Fjordur, que es un mapa que desde que salió a mí me encanta Pero esta vez no va a haber tanto roleplay A ver, va a haber algo de roleplay, pero tampoco tanto Porque vamos a ir a pasárnoslo a tope Como veis, pues aún no me ha cargado nada Ahora, ya me ha cargado Perfecto Así que pues nada, vamos al lío Vale, ya hemos recuperado nuestras cosas Vamos a ver si vamos a hacer ya la maldita montura Sigue faltando piel ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, rata! ¡Ven aquí, ratón polis! ¡Ratón polis, ven aquí! ¡Se ha bugueado, chicos! ¡Se ha bugueado, se ha bugueado! ¡Quita! ¡No! Tenías que dejarlo bugueado ¿Qué falta, tío? Para hacer voladoras Piel, seguro Vibre el pie Venga, venga, venga Date la vuelta Ahí está Venga, duérmete ¡Ah, por fin! Vale, vale Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Vale, le ponemos las vallicas ¡Uy, se ha tomado! Vale, vale, bien, bien ¡No, no, no! ¡Que te quemas! ¡Que te quemas! ¡Ven! ¡Tonto! ¡Que se me quema el niño! Vale, tenemos nuestro parasaurio, por fin Eh... Peso va bien Daño, velocidad Vamos a subirle esta mina Y ya, ahora ya podemos movernos más rápido Sin tanto miedo a que nos mate No mucho más Pero algo más... Es que si es un morado que hay Es una mina A ver, para ahí no voy a ir Vamos a seguir con el plan De ir hacia ahí arriba Vale, pues igual sí que me viene bien ir para allá Parece que solo un pasillo Parece que solo un pasillo Bueno, vaya hostia que he dado, ¿no? Parece que solo un pasillo ¿Pusamos por aquí? ¿A dónde nos llevará? A ver Voy a subirle un poco de velocidad Vale, no, no, no Eso es una mina, eso es una mina Eh... No pienso entrar ahí ¡Muévete! No, no pienso entrar ahí No, no pienso entrar ahí Bueno, sí, era una mina Era una cueva Era una cueva Estaba petada Vale, vámonos, vámonos Vamos a seguir cosechando un poco Subimos nivel Voy a subirle más velocidad Quiero que vaya rápido Vale, sí, venga Muy bien Muy bonito todo Muy bonito todo Vámonos Que tengo frío Bueno Pues nada Cuando esté a punto de llegar Chicos Os aviso, ¿vale? Vamos a matar a este Dilo ¡Muere! 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 ¡Ay, que hay dos! ¡Ay, que hay dos! ¡Muere! Vale, vamos a coger su piel Si me lo matan Ah, vale, no Vale, vamos a esperar a que se venga Vale, pues nada Cuando esté cerca vuelvo, ¿vale? Cortecito por aquí Vale, chicos Pues estamos cerca De donde quiero hacerme la casa Después de tanto rato Porque la verdad que Llevo un buen rato andando Eh, no, en serio Escaleras, escaleras para subir Escaleras para subir Vale, aquí lo único que voy a tener que limpiar Me va a tocar limpiar bastante Pero bueno Vamos a hacernos Aunque sea A ver Un uno por uno Un saco de dormir Un poquito paja Sí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Creo que me he quedado atrapado Ay, su madre Tengo que jugármela, eh Yo no sé ni qué nivel son A ver si le subo daño Le meteré más Tengo que jugármela Con el parasaurio Si es que si no No voy a poder hacer nada Lo encima es que me estoy muriendo de frío Que me estoy muriendo de frío Literalmente Necesito hacerme una hoguera Venir aquí Vale, uno fuera Otro fuera Vamos Vale, chicos Me muero, me muero Como nada Algo me muero ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para esto? Bueno No, me muero, me muero Me muero, me muero Eh A ver Tengo que tirar cosas Vale, no Lo que voy a hacer es Voy a poner esto aquí Y voy a dejarme morir Nos sobrecargamos Todo lo que podamos Ahí está Tenemos el saco Vale, así que Como tenemos el saco Aparecemos el saco Está todo ya pensado Está pensadísimo Nos tenemos que hacer Una armadura de piel No Vale, ya llevamos todo De piel Bien Lo que necesitábamos Para no morirnos Es frío Vamos un poco más de peso Vale Pues nada Voy a farmear Para hacer la casa Y nos vemos un ratito Vale, chicos Pues ya hemos terminado la casita Mirad qué bonita A ver Es un poco simple Porque tampoco quería Hacerme de todo Pero bueno A ver Es espaciosa Es lo importante Tengo aquí ya dos forjas Unos armaditos La camita Y tengo aquí dos estos Donde me podía hacer ya Unas cuantas flechitas narcóticas En las cuales Vamos a ir a buscar un raptor Vale Nos hace falta un raptor Para meter daño Y porque marcha más rápido Así que Es lo que vamos a hacer ahora Como última parte de episodio Vamos a ver si encontramos algún raptor Y no nos mata Voy a subir un poco de vida Me ha subido también Vida Bueno, ya que estamos A ver Raptor A ver Cultura de raptor Fibra madera y piel Vale Eso No es difícil de hacer Así que Nos vamos en busca de raptors Y si encontramos cristal Pues mira Perfecto Porque así Podemos utilizar Las Pokeballs He cortado un poco Lo de la casa Porque es que Madre mía Para recoger Todos esos materiales Hacerlo y todo O sea Me he tardado un buen rato Y tampoco quería Que el vídeo Se largase mucho En lo que es Todo Parmeo y todo Así que vamos por aquí Por aquí Me ha aparecido Un escorpión Que está ahí Parece que A nosotros No nos ha visto Ahí hay algo Mira Un poblado Un poblado Vamos a ver Si podemos conseguir Alguna cosita aquí A ver Sé que estos poblados Suelen estar Petadísimos De bichos Como ese Relaxing cap Rex Relaxing cap Y deinónicos Como ese Yo creo que no nos merece La pena Porque creo que aquí No se pueden conseguir Cosas Así que vamos a darnos Un poquito la vuelta No apetece No apetece Perder a mi pequeñito A mi amiguito Así que Mejor retirarse a tiempo A luego lamentarse A ver Vamos a volver Para el castillo Y vamos a ver Que hacemos Vale chicos Me voy corriendo Me voy corriendo Porque he conseguido Un huevo de inónico No se como Lo voy a encubar Lo he conseguido No se como No me han seguido Los de inónicos No lo he grabado Porque Porque justo No pensé Que lo iba a conseguir O sea Había que quitar De grabar Para volverme a casa Y de repente He encontrado Los nidos No se hablar Y he cogido uno Y salió corriendo No se Creo que se estaban pegando Con un grifo o algo Y no me han visto A ver Espérate A ver Que lo lleve Si lo llevo aquí Bueno nivel 4 Pero bueno No sirve No sirve Vale Tengo aquí esto A ver Vamos a ver A ver A ver si lo puedo recoger Ahora Ahora Bien Vale 5 minutos Chicos Vale Chicos Lo tenemos Vale Vamos a demoler esto Sígueme 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 Ven Ven Vente Ahí está Ahí está Vale Tengo que ponerle carne Vente que se muera Vale Chicos Lo tenemos Estoy apagando esto No me sigas No me sigas Para acá No me sigas Para acá Lo tenemos Chicos Lo tenemos Tenemos nuestro bebesito Es un poco chusta Pero bueno No pasa nada Y vale Chicos Ya tenemos aquí A nuestro bebesito adulto Como veis La cosa es que No tenemos montura La cagada Pero bueno Pero bueno No pasa nada Ya la conseguiremos Ahí está Nuestro bebesito Bueno Que ya no es un bebesito Vamos a ver Si Cuánto cuesta La montura A qué nivel es A nivel 32 Vale Nosotros somos 31 Ah Pues lo podemos hacer Ya Me parece que Necesito Metal Fibra Madera Y piel Fácil Y ahora con él Con este deinónico Iremos a por más huevos De deinónico O sea Será el ladrón de huevos Y Quiero que me dejéis los nombres Para el parasauri Para el deinónico En los comentarios Y bueno Chicos Hasta aquí el primer episodio De hoy Ya tenemos nuestra casita Tenemos nuestros primeros Nuestro primer también Nuestra prima Kianza Es nuestra primera Kianza En el primer episodio Ya estamos Criando huevos Así que pues nada Chicos Espero que os lo hayáis pasado bien Que os guste la nueva serie No os olvidéis Darle a like Suscribiros Comentar Que os ha parecido En el primer episodio Y darle a la campanita Para que os avise A todos mis vídeos Hasta pronto Hasta pronto